El día lunes, todo el equipo de gobierno se va a trasladar acá, a trabajar con ustedes y a revisar y a oír los planteamientos. Y a buscar las soluciones con ustedes. A buscar las soluciones con ustedes. Cuando nosotros hablamos de la construcción de la carretera, estamos hablando de un monto de dinero. Bien importante. Hay algún monto que no puedo cuantificar en este momento en la gobernación. Y yo hablé con la diputada Slava y por supuesto el Consejo Legislativo está ganado y tiene toda la disposición de aprobar el recurso para la gobernación, aportar una parte de lo que se necesita para reparar la carretera. No sabemos cuánto es. Porque a fin de cuentas, a fin de cuentas, todo ese recurso que manejan las gobernaciones, que manejamos en las gobernaciones, viene del gobierno central. Entonces, de alguna forma, es el gobierno, el comandante Chávez, el que va a aprobar el recurso. Ahora, hay un recurso por aquí, otro por allá. Tenemos que aunar esfuerzo. Necesitamos un tiempo prudencial para yo poderle decir cuánto podemos aportar y entonces buscar las otras opciones para reparar la carretera. Pero por supuesto que nosotros tenemos la obligación de darle respuesta lo más rápido posible. El que hagan el paro el lunes, si es que eso es lo que deciden, esa es una decisión de la comunidad, eso no va a hacer que las cosas ocurran más rápido de lo que van a ocurrir. Porque nosotros vamos a trabajar con intensidad para que ocurran lo más rápido posible. El día que yo llegué a encargarme la Secretaría de Gobierno, hoy hace 10 días, a la Secretaría de Gobierno, fui recibido por una gran cantidad de trabajadores y comenzaron a decirme, queremos el pago ya. Y yo les dije, no les puedo dar el pago ya, yo no cargo dinero en el bolsillo para darles el pago ya. Yo lo único que les prometo es que voy a trabajar, vamos a revisar todo para pagar en el menor tiempo posible. Bueno, la gente está cobrando ya. Trabajamos, buscamos las opciones y la gente está cobrando las deudas que tenían. Lo que les quiero decir con esto es que nosotros vinimos aquí a trabajar con seriedad y parte de la seriedad es no ofrecer cosas que no se puedan cumplir. Entonces las soluciones, los tiempos, tenemos que buscarlos reunidos con ustedes. Yo voy a mandar un equipo de trabajo para acá, pero ese equipo de trabajo no viene solo a hacer lo que crea conveniente. No, yo voy a venir cuando se hagan las reuniones de trabajo y haya las conclusiones, y haya las proposiciones de ustedes y se afine realmente porque hay una gran cantidad de problemas. Entonces yo voy a venir y nos vamos a sentar nuevamente con las conclusiones de esas mesas de trabajo de todos los directores y de todo el gobierno regional que se va a desplazar acá porque tiene la obligación de atender a la gente en las comunidades, tiene que salirse de las oficinas. Y así es, vamos a trabajar durante estos dos años mientras estemos cumpliendo esta misión. Bueno, hay una serie de cuestiones que le va a plantear el Ministro de Transporte y Comunicaciones. Tengan fe, tenemos que pedirle un poco más de paciencia. Es difícil pedir paciencia cuando han esperado tanto, pero tengo que pedírselas. Y ustedes tienen que confiar en que están hablando con personas serias que le van a dar respuestas serias en el menor tiempo posible. Con ustedes les dejo al Ministro Francisco Garcés. Bueno, muy buenos días. Primero que nada, vaya a todos ustedes un abrazo fraterno, un saludo bolivariano y sobre todo ese mensaje del Comandante Chávez. El mensaje del Comandante Chávez que está en todos ustedes, que está en todas las bases del Poder Popular. Y es por eso que nosotros estamos aquí. Es por eso que hemos atendido el llamado del Gobernador, el Comandante inmediatamente, me ha instruido que esté para acá, para que en conjunto, como un solo gobierno, nosotros busquemos las soluciones que el Poder Popular de una u otra manera exige. Que el Poder Popular de una u otra manera ha levantado. Y es por eso que está acá ese compromiso del gobierno revolucionario en conjunto con ustedes, porque no hay otra manera de solucionar los problemas si no es con el pueblo. Y por eso es que estamos acá, atendiendo su llamado. Ahora bien, hay una serie de observaciones, de requerimientos, los cuales ustedes manifiestan y que son muy sentidos. Nosotros vamos a, así como el Gobernador ha dicho, que el lunes se va a instalar un equipo de la Gobernación, nosotros también vamos a instalar estos equipos, los representantes de acá de la región. Por cierto, aquí debe estar el representante del Ministerio de Transporte nuestro, acá en la región, quien tiene que sumarse inmediatamente, ¿verdad? Y ahora, inmediatamente se va a sumar ese equipo de trabajo a levantar todas las necesidades que tiene la comunidad y sobre todo a proponer las soluciones en conjunto. Porque esas soluciones no vendrán de una marita mágica del gobierno, vendrán del trabajo conjunto de ustedes, del Consejo Comunal y de los recursos y de los aportes que en este sentido nosotros podamos hacer. Y eso es parte de lo que nosotros queremos proponer. Así como desde el Ministerio, el compañero acá va a trabajar con ustedes a partir del lunes, con la Gobernación, en busca de hacer la procura de los recursos, en busca de hacer la procura de todos los materiales de la zona, del aporte de la maquinaria necesaria para empezar a restablecer muchas de las condiciones que en este caso están adversas. Yo les propongo en primer lugar que nosotros primero tratemos la situación de la transitabilidad de la vía. Es decir, ustedes me dicen que la vía tiene huecos, ¿verdad? Que tienen problemas de transitabilidad. Bueno, entonces el primer paso es tratar de eliminar esos huecos. Entonces eso lo podemos hacer con maquinaria, lo podemos hacer con ripio, con otros materiales, de manera tal de que en esa primera instancia nosotros podamos mejorar lo que es la transitabilidad. Yo les hago esa primera propuesta para que en conjunto nosotros aportemos la maquinaria, nosotros tenemos maquinaria bielorrusa que ha llegado y que ya está trabajando muy bien, vamos a aportarla para hacer esa primera solución, pues en conjunto, tal como lo ha solicitado el Gobernador. Asegurar, mejorar la transitabilidad. Otra de las cosas también que ustedes señalan es lo que es la vialidad agrícola. Bueno, nosotros hemos tenido algunas mesas de trabajo que han sido bastante exitosas dentro de lo que es el trabajo con el INDER. Bueno, los compañeros del INDER, los compañeros de vialidad agrícola, en conjunto pues con la dirección que tiene el Gobernador en el Estado, bueno, vamos a sumarnos a establecer cuáles son las prioridades, cuáles son las prioridades que tenemos en materia agrícola para ir aportando soluciones e ir mejorando todos esos caminos poco a poco. Pero ahí tiene que haber ese compromiso revolucionario de en conjunto, todos los consejos comunales, todos los productores, sentarnos y decidir cuál es la primera zona de ataque, cuál es la prioridad y a quién vamos a aportar en primer lugar. Yo quiero establecer ese compromiso de nuestra parte, pero también ese compromiso de parte de ustedes, ese trabajo en conjunto. Y de la misma manera, así como ustedes nos plantean esa situación que tienen con respecto a la deserción estudiantil, yo les propongo, les voy a proponer a la gente de FONTUR, a la gente del Ministerio, que nosotros hagamos una mesa de trabajo para crear una ruta estudiantil en la zona, una ruta estudiantil que nos permita, ¿verdad?, que todos los escolares, todos los muchachos que estén acá puedan contar con algunas unidades que sean, en este caso, gestionadas y que sean, de alguna manera, con el poder popular mantenidas, haciendo sustentable este proyecto. Yo creo que eso es totalmente posible, porque con el poder popular siempre vamos a llegar mucho más lejos que si lo hacemos a través de esas armas melladas del capitalismo. Nosotros, la situación que tenemos es porque se han solucionado esos problemas, de alguna manera, a través de esas armas melladas. Vamos a buscar en conjunto el poder popular, el gobierno central, el gobierno regional, como un solo gobierno, como una sola institución en función de restablecer todas esas condiciones, todas esas necesidades. Por supuesto que necesidades hay muchas. Nosotros no le podemos pedir al gobernador, que apenas tiene 10 días, ¿verdad?, decirle, yo creo que es muy mal gusto, ¿no?, decirle que, bueno, si no nos arreglas la carretera, hacemos un paro. Yo no lo revisiría así, yo lo revisiría con un aplauso, decirle que contamos con él, que sabemos que él va a cumplir y que Palmarito va a mejorar sus condiciones. Yo creo que esa es la mejor manera, porque él ha dado su palabra. El gobernador se ha comprometido y yo, en primer lugar, le daría esa oportunidad. Yo, en primer lugar, lo recibiría, me sentara con su equipo, me sentara con el equipo del ministerio, en conjunto con otros ministerios, y en conjunto vamos a establecer esa agenda de trabajo que en la cual le vamos a hacer seguimiento en conjunto de manera tal de cumplir. Yo también quiero agradecer todo el apoyo acá del gobernador y, por supuesto, cuente, ¿verdad?, con ese trabajo conjunto. Yo sé de la gran capacidad que tiene el gobernador y estoy seguro que esa realidad que ustedes ahorita de alguna manera expresan como negativa, poco a poco va a ir cambiando. Porque él le pide una paciencia, pero no esa paciencia del desahuciado, de aquel que tiene resignarse, sino es una paciencia que engloba, que lleva una esperanza de solución y, sobre todo, de mejor vivir. Muchas gracias y reciban un abrazo fraterno de todos nosotros. Bueno, no quisiera terminar esta asamblea sin agregar algo. No quiero que quede en la mente de ustedes que nosotros vamos a venir tres semanas a tapar huecos y después nos vamos. No. Esa es la primera parte. Nosotros vamos a solucionar el problema estructural de la carretera. En el tiempo que eso requiere, pero lo vamos a solucionar. Eso debe quedar aquí en la mente de todos. El compromiso es solucionarlo. Arrancamos con una primera etapa para aliviar, mientras afinamos el resto de los detalles y le entramos a resolver el problema como es. Muchas gracias. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!